Y bueno, las aplicaciones también siguen creciendo en el mundo automotriz y ahora se trata de la compañía Porsche. Esta empresa alemana que nos presenta hoy su aplicación, Porsche Connect. Muchos, muchos usuarios de este tipo de automóviles de lujo, pues bueno, están buscando más allá de un buen motor, una buena carrocería, pues el Infoentretenimiento y Porsche Connect nos ofrece una interfaz digital que se divide en tres zonas principales. Entonces, navegación, mi vehículo y por supuesto el usuario que maneja el automóvil. La pantalla de inicio en la aplicación Porsche Connect, mi vehículo, ofrece la información de todo el automóvil, la información más importante y permite el acceso a los servicios relacionados con el vehículo. MyPorch ofrece en acceso a funciones del paquete Car Remote y el paquete Car Security con la que pueden controlarse las funciones del vehículo seleccionada mediante un smartphone, es decir, remotamente puede controlar la seguridad de su automóvil. Con la aplicación Porsche Connect se puede buscar también destinos de navegación y guardarlos como favoritos. Todos los destinos estarán siempre sincronizados con el sistema de navegación de este vehículo. La identificación se lleva a cabo mediante la plataforma Porsche ID y de este modo los destinos pueden crearse cómodamente antes de realizar un viaje, por supuesto, todo a través de la aplicación en el smartphone. La visualización cartografía cuenta también con varias capas que se pueden mostrar u ocultar. Esto le permite al conductor disponer de una visión general exacta de la situación actual del tráfico o de la autonomía de su vehículo en todo momento. Así que ahí lo tiene Porsche estrenando, no solamente un automóvil, pues bueno, excelente para 2019, sino también en el tema de las aplicaciones, no se queda atrás y está entrando a la competencia directa con los autos conectados, no autónomos, pero sí conectados para que usted disfrute no solamente del infoentretenimiento, sino también remotamente pueda controlar su vehículo.